...estiu, porque la discoteca Pachá ya ha obert, eso es prácticamente un atzús, ahora ya somos en este estío, muchas festas. Hace unos días también mostrábamos imágenes de la inauguración de las terrazas de Lletas, el jueves pasado fue la discoteca Pachá, aquí en Mallorca, un referente en la noche mallorquina, y ya esta semana también continuamos con esas inauguraciones, la temporada comenzado, la temporada estival, y en la cual se dan cita muchos famosos, estuvimos viendo muchas caras conocidas en ese fotocall, que se monta en todos los eventos sociales y tal, y que tienen un objetivo, primero la diversión, y apuesta por la calidad. Ya lo veremos a final de temporada, lo cierto es que locales como estos son buenos para todos. Arriban dues a la inauguración más, Nicky Beach, si no ve malament, una festa de blanc, y la semana que viene la inauguración de ese Sky Bar de Sodi de Portals, que sembla que también serán dos sesiones importantes. Y además que la gente, como bien decía aquí, que se va a vestir de blanco, y van a tematizar muchas de las fiestas, tanto en el interior de la isla, como en toda la costa. Andalos, anant malament de temps, Julián, muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, pero sabéis que no se va a perder esta festa? Francisco. Francisco Nadal. No se pierde una, eh? Val, todos me teniu aquí, seguramente en este sofá, y todo el día rodoló por fiesta. Julián, Sebastián, muchísimas gracias, y Francisco Nadal, no se va a volver a perder esta fiesta, pot ser. Muy buen día cada día, la temporada de terrestres ya es un fet, y avui hem vengut a la inauguración de la discrategia Patxá, así que quedau todos convidados. Te vemos súper elegante, ¿cómo se escoge un modelo para venir a una fiesta como esta? Pues hombre, hay que brillar, ¿no? En mi caso, porque me he puesto bastante top de pedrería, es de la colección de invierno, Elisabetta Francki, italiana, y bueno, pues con un pantalón de cuero, unos taconazos, no sé, para una ocasión como esta, que es importante, que ya empieza el verano, y Patxá además, que es una marca tan importante para la noche. La discreción ya no está de moda, supongo. También, pero es mejor la discreción de palabra, ser discreta, ser educada, pero bueno, decir aquí estoy yo también, ¿no? ¿Qué es ser un jet setter? Pues la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea, lo único que hago es, pues vivo entre Londres, Madrid e Ibiza, y entonces, pues nada, pues me muevo un poco por el mundo, gracias a mi trabajo. La colección que llevo hoy es toda de cangrejos, de conchas, se llama Bombshells. Veo que el cangrejo es muy mediterráneo, ya que estás aquí, ¿aprovecharás para inspirarte en Mallorca? Todo pegaba, todo cuando he venido he dicho, me tengo que poner los peces, que son las pendientes de estos de peces que llevo, y me tengo que poner el collar Bombshells, que se llama, que es hecha de conchas y del cangrejito este. Como mallorquina de adopción, ¿qué tienen las fiestas del Paseo Marítimo que nadie se las quiere perder? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, es mi tercera temporada, estando en Mallorca, ¿qué tiene el Paseo Marítimo? El Paseo Marítimo lo tiene todo, es fascinante, ese Titos, ese Pachá, darte una vuelta por todos los garitos, que hay fabulosos, los pubs, es fascinante, el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca es único. Tú que tienes mucha trayectoria nocturna, y noctámbula, y con alevosía, ¿qué hay que hacer para triunfar en la noche de Mallorca? Pues lo primero, soltarte. ¿Cómo se suelta ardura? Pues mira, así, esto es tu paso para triunfar. Bueno, esto es el Paseo Marítimo, y el Paseo Marítimo, y el Paseo Marítimo, y el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca es único. Son dos pasos. Hay que dar el paso, porque si no, la noche te comen. Mira, ahora lo que se hace mucho es el postureo. Sí. Vale, el postureo, ¿cómo? Muy suave. Claro, ahora es la comparación entre el teu cotxe y el meves odiosa. Y remenar. Y remenar. Es decir, eso ahora es truco a un niño de seducción. Més o menos, Francisco, eso lo han de probar en el Víctorico el que día. Y así que aquí, en una de sus grans parelles de fet, de la noche, xerrada, festa, xerrada Isabel Coy, el seu partener. Por supuesto, estamos aquí, por, bueno, fer l'obertura de patxar. Què se pot dir? Una meravella. I a més, de rojo passió, no sé si demanant guerra o què. Bé, se podria dir algo así, però també representar lo que es el patxar. Les dues tireres, molt vermelles. Lo que pasa patxar, se queda patxar. Es un alt nivell de vida, entrar aquí. Perdona, jo és que crec que és la segona vegada que he entrat. Quin és aquest nivell que per mi havia estat escenegut fins ara? Jo crec que la gent, la ambients, la bona música, tot és una cosa que a Mallorca, això fa glamour a Mallorca, aquesta discoteca. Tu trobes que el pentinat del teu company també aporta glamour en aquesta festa? Jo soc una excepció, però bueno, me tenen permà d'entrar. No, però quanta estona has tardat a pentinar-te? Perquè a mi aquest tupes me tenen fascinat. ¿No t'agrada? No, sí, sí, m'encanta dir, però quant tard, perquè jo seria incapaç de poder-ho fer. Un poc de secador y listo. Ah, un poc de secador per tot és tan ràpid. Ara és el moment de... Només per el secador. Ah, només per el secador. I, ¿cómo se consigue entrar en la ruta del canapé? Lo digo porque a mi, lo de conseguir croquetas es lo que me tiene vendido. Pues tienes que hacer sentarte en esta mesa con nosotras y te van a traer de todo. ¿Es una promesa? Te lo prometo. I d'orres. Jo quan m'aprometo menjar allà que me quedo. Tornem al plató. Adéu. Adéu.